Entre ustedes dos ha habido un empate. Jonathan se siente solo, no tiene como un grupo grande que lo apoye. Quien abandona la competencia es Adame. Bueno, pues muy agradecido con todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Mi vida ha estado llena de decepciones y desilusiones y también de muchos éxitos y triunfos. La alianza en estos momentos está tendiendo de un hilo por la idea de Adame. Y gracias a ti se salvó a gente hoy por ti. Para mí esto es un éxito más en mi trayectoria. Y a todos ustedes, muchas gracias. Queremos. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La popó siempre flota, amigos. Cortamos de raíz una alianza que se estaba haciendo para quererme eliminar a mí y para querer eliminar a las deportistas. Entonces, a mí lo único que me provoca la salida de Adame, la verdad, es tranquilidad. Por ahora. Gracias a todos. Gracias a todos. Hay mucha gente falsa aquí. ¿Qué me llevo? Pues que nunca aprendí a desconfiar de la gente. Pues ni modo, así es la cosa y este es un juego. Lo que fue, fue. Y hay que aceptarlo como es. Lo que hice, todo lo que hice estuvo bien. No le falté al respeto a nadie. Sí me duele no poder seguir compitiendo, pero me voy tranquilo de saber que yo cumplí. Adame, ¿tú vas a volver a saludar a esa gente? No, no, no. Yo me los vuelvo a encontrar y ni siquiera los volteo a ver. Yo realmente no sé quién traicionó a Adame, pero cualquiera que haya sido, gracias. El público quería ver a Adame todo lo que prometió, lo incumplió. Hoy llegó el momento que te incumplieron a ti.